Y hoy el niño millonario nos ha regalado esta casa Si, si, muchas gracias Chicos, un repartidor de correos me acaba de dar esta carta Aquí hay mucho texto Hola, soy un suscriptor millonario y os quiero regalar una casa valorada en 2 millones de euros Y esta situada en la calle Barcelona Vale, chicos, vamos o no vamos Que autentica locura, chicos, pues vamos Vale, llevamos media hora andando y parece que ya acabamos de llegar a la ubicación ¿Será esta casa? No, yo no tengo millonario Si, la verdad es que no es de muy millonario esta casa, dudo que valga 2 millones de euros Pero, esta casa sigue aquí ¡Alta! ¡Alta casa! ¡Otra! Vale, vale, vale ¡Alta! ¡Ari y Sergi! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Pues les ha mandado papel con un texto que vengamos aquí Lo mismo que a nosotros ¿Picamos al timbre? ¡Sí! Vale, chicos, a ver ¿Pero si no hay timbre aquí? Es verdad ¿Gritamos? ¿Gritamos? ¡No, vale! ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! Vale, creo que tendremos que ir a la otra puerta ¡Aquí sí que hay timbre! ¡Aquí sí que hay timbre! A identificar al timbre y saber quién es el suscriptor multimillonario que nos ha regalado esta pedaza de casa Y ver todos los rincones de la casa porque parece ser enorme ¿Qué tiene que hacer la gente? ¡Suscribiros! Es muy fácil, justamente vais ahí abajo Tenéis este botón rojo El cual, si está rojo, está mal Solamente tenéis que pulsarlo para que se convierta en gris Y uniros a la Maximo Squad ¡Vamos a por esos 5 millones de suscriptores! ¡Sí! Ahora sí que sí, vamos a picar Vale, vale, estoy picando, ¿eh? Estoy todo el rato picando ¿Quiera? No sé, creo que sí, ¿no? ¿Hola? ¿No sale nada? ¡Hola! 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 ¿Qué pasa, Peoria? ¡Ese chaval de menos! ¡No lo creo! ¡Ese es el niño de mi canario! ¿Pero quién es ese? ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estás, Inger? ¿Cómo estás? ¿Quién está pedazos de casa? Es mío ¿Cuál es tuya? Te he regalado este ¡Wow! ¡Hola! ¡Un súper lobo de vida al Maximo en forma de pinza! ¡Qué guapo! ¡Hola! Que ya he visto los vídeos, ¿eh? Y estás debajo de un puente Y tienes que coger la comida de la basura ¿A quién te cree? ¡Cómo que pones! ¡Eee! 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 Más de 20.000 euros Y esto es plata de 18 kilates ¡Plata de 18 kilates! Eso vale mucho dinero, ¿eh, chicos? Es seguro que es mentira Pero una pregunta ¿Quién es este pavo? Bueno, pues Maximo Squad Si os acordáis Iker, el niño millonario Es un niño que tiene muchísimo, pero con muchísimo dinero Y para que sepáis que tiene demasiado dinero Tiene en su casa principal un hangar de coches de muchísimo dinero Sí, sí, y yo lo confirmo De hecho, le regaló un coche de más de 70.000 euros a Martina ¡Madre mía! Tira la pavada de esa tu hermana rara ¡Pala! Que tu hermana también, no te quejes Bueno, vamos a tranquilizarnos, chicos, porque Iker tiene muchísimo dinero Bueno, ¿qué? ¿Queréis pasar a la casa? ¿Vosotros podéis por el Sergi y el Una? ¡Maester, chico! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos, tres! ¡Una, dos, tres! Vale, vale, chicos, ya está, eh ¡Eh, eh! Ya está, Senti, déjalo, déjalo Déjalo, 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 déjalo Déjalo, tío Ya está, ya está Perdóname, Iker, que la verdad es que los chavales están muy, porque muy alterados Eh, que no quiero sacar a mis guardaespaldas, eh Vale, ya está, tú no te preocupes que tiene ahí dos guardaespaldas super mega ultra tochos ¿Queréis entrar o no, pringados? ¡Yo sí! ¡Yo también! ¡Vamos a abrirle una! ¡Yo también voy a entrar con este pobre, anda! ¡Yo no voy a entrar ni de broma con este pringado! Pues tío, sí ¡No, Ari, tú no entras! ¿Por qué yo no entro? ¡Tú te quedas conmigo! ¡Yo no entro! ¿Pero por qué no? ¡Oye! ¿Quién quiere entrar a la casa? ¡Para! 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 Mira cómo nos he echado de menos Sí sientesELIXAMOSOS que bien ¡GAEIGER! ¿Dónde lo has sacado? Lo he rescatado de la otra casa ¡Que bien, 애ker! ¡Muy bien! Bueno, venga a pasar El максимo es cuando estoy malditamente flipando ¡Miren esto! ¡¡Locura de casa! ¡Qué auténtica barbaridad, chicos! Es que mirar todo este pedazo de casoflón ¡Dios, nuestra maldita nueva casa! ¡Venga, a ver, Kari, ve! ¿No vas a entrar a casa de ese pringado? ¿Por qué no? ¿A quién profesa? ¿El Wami? Eh, bueno, a ti, a ti Ah, vale, pensaba Vale, vale, ni casa ni casa, vamos para allá Mira, por aquí tenemos un montonazo de sitio para que más corra Y tenemos también una parte gigantesca, gigantesca, gigantesca Es que mirar esta locura Hermano, que el jardín es gigante ¡Está súper guay! Aquí, es que no nos vamos a morir, lo esperas Vale, escúchame, Iker ¿Podemos ir justamente para ahí? Sí, pero conmigo Vale, chavales, que tienen muchísimo, pero con muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero Bueno, pero aquí tenemos una zona de chilao Tenemos una zona de chilao justamente aquí para sentarnos Tenemos una maldita canata en nuestra casa Y hay una piscina ¡Wow! ¡Mirad en esta locura piscina! Y por la noche la piscina se ve espectacular ¡Guau! ¡Qué pedazo de vistas que tiene esta casa, tío! Tío, la mola hermosa Es que fijaros en esto, tío Se abren las vistas absolutamente en todo el mar Eh, que estas vistas son caras, ¿eh? No, no, sí, ya, vemos, ya Y vais a flipar lo que tenemos atrás Tenemos un parque para nosotros solos ¿Qué? ¡Un parque! ¡Vamos al parque, chicos! ¡Vamos! Bueno, aquí hay un poco de terreno Que no estamos cuidados porque hace mucho que no vengo Dios mío, fijaros en estas que hacen plantas Es que son increíbles Aquí tenemos una barbacoa Y aquí un puente para pasar para ahí ¡Qué locura es que tiene un maldito lava entero en tu maldita casa! ¡Madre mía, pero esto sí que es de ricos, de verdad! ¡Está súper mal! El lava es brutal cuando no hay luz ¿Vamos al parque o qué? ¡Sí! Pero es que él tiene una casa de dos millones de euros, ¿sabes? Y yo estoy cansada de dormir en esto, no con piedras No, a ver, esta puede ser nuestra casa Mira, tiene la puerta, pero no tiene lo de adentro Ay, qué importante, ¿verdad? ¡No! ¡Un egg, no! Mira, eso es más bonito que red que te regala ella Bueno, por la parte de atrás tenemos vuestro máximo parque ¡El ojo! ¿Cómo que tenemos un parque en nuestra casa? Pero yo estoy flipando, yo estoy flipando ¡Sin ningún tipo de duda, esta es la mejor casa donde hemos estado! Y eso que aún no hemos visto por dentro Sí, porque se vienen muchísimas sorpresas A ver, Iker, con tu permiso yo voy a ir por Aria, por Sergi y A, por UNAI Porque no los podemos dejar solos Bueno, besamos Carla tú, que ya me quedo con estos ¡Sí! A ver, obviamente no puedo dejarlos ahí solos, tío Tienen que entrar a esta casa que es alucinante Chicos, 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 espusadme, espusadme Ni matricula, ni matricula Entrar de una maldita vez, vais a flipar con la casa Es enorme, tiene un montonazo de cosas Y eso que no hemos entrado ni siquiera adentro Bueno, pues si vosotros no queréis entrar Menos dejar entrar a Aria, ¿no? Aria, no UNAI, tío, no seas tan celoso, tío UNAI, tío, no seas tan celoso, tío UNAI, 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 UNAI Viviendo debajo de puentes Dormir en cartones Robar en supermercados Rebuscar entre la basura Y esa no es la vida que nosotros merecemos Así que os vais a callar todos la boca Y os vais a venir conmigo Bueno, chicos, aquí tenéis vuestra nueva casa No me lo puedo creer ¡Hola, chavales! Incluso tienen los malditos estantes de los libros Con el nuevo libro de Orte y Más Y si esto os lo he decorado así Vais a flipar con lo siguiente Max y Más, no os olvidéis que Arte y Más Ya estamos top número uno en Amazon Y es un libro super mega ultra chulo Donde yo y Max actuamos como agentes Super secretos para salvar el mundo De una banda de perros Que ha tomado toda la civilización Contiene un montón de texto Y sobre todo unas ilustraciones brutales Así que lo tenéis disponible En todas las librerías más cercanas Y en la primera línea de la descripción Si empezamos así de fuerte Seguramente después Haya muchísimo más Bueno, 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 chicos Aquí tenéis dos habitaciones Vale, 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 vale Estoy viendo demasiados carteles de los libros Un pasillo por aquí Una especie de habitación por aquí ¿Esto qué será, chicos? ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, lo más importante es que tenéis que Cojo entre estas dos habitaciones La roja y la negra ¡Reunión, reunión! Vale, siempre el rojo es color de peligro ¿Vale? Por lo cual yo no entraría a la roja Yo diría que sí Que entrar a la roja Yo también Sí, yo también La negra da más miedo Claro Vale, entonces Yo personalmente voto por ir a la negra No, no, no Yo a la roja Yo a la roja Yo también a la roja Pues yo quiero ir a la negra Pues yo a la roja Yo a la roja Me pongo en la maldita lente, chicos ¿En serio? ¿A la roja? Claro que sí Pues nada, a la roja Bueno, chicos Ya podéis entrar en la habitación roja Y tenéis muchas sorpresas Bueno, chicos Sobre todo aquí no entráis Porque es muy peligroso ¡Qué guapo esto, tío! ¡Wow, la oloría al máximo con todo el color rojo! ¡Wow, la oloría! ¡Qué guapo! ¡Esto es una locura! ¡Se le ha ido la olla! Esta es la primera habitación Y quien gana el reto se queda con la habitación Bueno, pues el primer reto consiste en el Brottle Flip Challenge Yo primer Seón Tres Cuatro Quinta Sexta Séptima ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, eh! ¡Oh! ¡Cantillado! ¡Ay, turma, mi maravill! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Wow! ¡Qué guapo! Sois pobres pero buenos, ¿eh? Como se nota que jugáis con botellas de plástico ¡Venga, dale, niño millonario! ¡Oh! Primer descalificado ¡Pringao! ¡Valeria! 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 ¡Oh! Otra descalificada Yo, a su rol, me voy a hacer la tercera Pero bueno, vale ¡Una, dos, y tres! ¡Oh! ¡Ah, sí, eh! Bueno, no pasa nada Tú clasificada por guapa ¡Eh, eh, eh! 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 Pues yo soy la última Y obviamente que voy a ganar Así que... ¡Oh! ¡Oh! Los ganadores son piedra, papel o tijera ¡Pierro, papel o tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Oh! ¡Pierro, papel o tijera! ¡Pierro, papel o tijera! ¡Pierro contra Guille! ¡Que sepas que vas a perder, pelapipas! ¡Cállate, Guille, ve y veremos quién gana esta batalla! ¡Pierro, papel o tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Pierro, papel o tijera! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Uh! ¡Oh, sí! ¡Una! ¡Y que eres otra mi habitación, ¿no? ¡Sí! ¡Vamos! Tendrás que remodelarla porque aquí no hay muebles Bueno, no pasa nada Bienvenidos a vuestro nuevo salón ¡No! ¡No me lo pude grabar! ¡No me lo pude grabar! ¡No me lo pude grabar! ¡Guay! ¡Y un montón de cosas más! ¡También está nuestro papá Noel! ¡No me lo pude grabar! 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 ¡¿Quién ha hecho el maldito Natalio?! ¡¿Qué le has quitado la maldita cabeza, Iger?! Pero lo he puesto en otro muñeco ¡Tú tranquilo, eh! Bueno, a mí no sólo está más guapo ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Natalio, te hemos recuperado! ¡Miradlo, qué feo es! ¡Qué feo eres, Natalio! ¡Sí! ¡No me lo pude grabar! ¡No me lo pude grabar! Bueno, aunque esto ya no lo utilizo mucho Esto es chatarra Bueno, bueno, chatarra para nosotros nos sirve También justamente hay más malditos libros Se nota muchísimo que Iker ha hecho mucho, mucho, mucho Es fácil en que nosotros estemos como si fuéramos en la máxima de verdad Sí, sí, espérate que hay cuatro cocinas más ¿Cómo que cuatro cocinas más? ¿Qué maldita locura es esta? Eh, ¿seguros que queréis quedaros a vivir aquí? No sé, yo debajo del puente estaba bien, eh Pues yo me pido una cocina Yo me pido otra Pues yo me pido otra ¡Qué locura! Venga, anda, veniros Se lo jura Dios Dios mío Venga, va, pasar por este pasillo Que mira, tenéis hasta el logo del rival ¡Uy! Un logo justamente por aquí Pasad por aquí, chicos A ver qué tenemos ¡No! ¡No! ¡No me lo pude grabar! 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 Sí, os he hecho un pequeño detallito El pequeño detallito es haberme traído mi maldita silla Que no te he traído tu silla ¡Te compré otra, pobre! ¿En serio? ¿Qué? Esta se llama de 300 euros, ¿eh? ¿Qué? 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 ¡Huelo! Sí que tiene dinero este, ¿no? ¿Por qué no lo has visto aún, eh? Venga, seguidme Mira, por aquí tenéis otro salón y otra cocina ¡Utra maldita cocina! Hemos visto dos Esta es otra cocina y otro pedazo de salón justamente aquí Entiendo que esto será otra habitación, ¿no, Iker? Sí, pero está cerrada Aquí hay otra puerta ¿Qué es esto? Esto es un pedazo de baño ¿Y esto entiendo que será una habitación? Puede ser una habitación o una sala destruida ¿Qué? Sí Pues entonces yo no la quiero Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo menos Yo tampoco Pues yo sí que la quiero Pues esta será la habitación de Guillemé Guillemé, pues ya la enseñarás en un vídeo que a lo mejor te ha tocado la peor O lo mejor es lo mejor, doctor No, me lo puedo llegar a creer, mirar pedazo de terraza ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Nada más subir a la planta de arriba A mano izquierda teníamos otra cocina Y a mano derecha entramos a un salón donde había muchísimos cuadros de libros Era una auténtica locura Era enorme Con una chimenea en medio que conecta la chimenea del piso de abajo Y al salir fijaros lo que nos encontramos Y esta es la habitación del castigo ¿Cómo que hay una habitación del castigo? ¿Cómo que hay una habitación del castigo? No me estoy enterando de absolutamente nada ¿Y está abierta? No ¿Es verdad que está cerrada? Yo creo que esto solo se abre cuando alguien se porta mal Yo lo tengo ahí Sí, así que a quien se porte mal lo ponéis ahí y lo torturáis Eh, yo no me voy a portar mal Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Yo tampoco Pues yo me voy a portar a la vez para probarlo Eh, yo mejor no probar esto Oye, Iker, ¿y qué entras de esta puerta? Bueno, nada, mejor no lo enseño ¿Por qué? 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 Ya, ya, ya Hay que muchas cosas raras Yo creo que se me está rezando a dar miedo ¿Por qué no podemos entrar ahí, Iker? Mejor que no entréis, de corazón Este pasillo de la puerta conecta justamente con la pared de celo que ha hecho Iker Donde no podemos pasar porque hay una cruz roja Y esto es muy raro y muy sospechoso Vale, venid a la parte de atrás que os voy a enseñar los dos pisos que faltan ¿Aún quedan dos malditos pisos? Así que, veniros Esta es la parte de atrás de la casa Y mira cuánto terreno hay Por aquí también podemos montar cosas súper mega, ultra chulas Fijaros en absolutamente todo el terreno que tenemos aquí Y esta parte, ¿qué es esto? Si parece un maldito vertedero, tío Pues se parece a la habitación de franela Mira, ahora os pasáis muy de chulo Y seguro que al final la mejor habitación va a ser la mía Lo dudo bastante Vale, fijaros que por aquí tenemos un montonazo de espacio como de tierra Que esto lo podríamos rediseñar y hacer un montonazo de cosas Pero si venimos justamente por aquí tenemos otro maldito piso Donde está la colchoneta Y por lo que veo ahí hay otra vivienda Y esto tampoco lo hemos visitado Con esto sí que vas a flipar Yo tengo ganas de bajar ahí, ¿eh? Yo también A ver, ¿y qué es este maldito piso? A ver A ver, a ver, a ver ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? No, que aquí ha pasado cosas Mejor vámonos ¿Qué cosas? ¿Qué dices? ¿Qué quieres? Vámonos ¿Qué habrá ahí en ese piso? No sé, pero qué maldito mal rollo Sí, sí que es verdad que hay mal rollo Ha dicho que han pasado cosas ilegales A lo mejor ahí hay un montón de armas Yo no entraría por si acaso Porque puede haber un asesino Yo la verdad que esto lo ignoraría Yo tengo mucho miedo de esa habitación A ver, que no pasa nada Pero lo que sí, yo he escuchado un golpe Como si hubiesen personas Comentad en los comentarios que creéis que hay en ese piso Porque tiene todas las persianas bajadas Al contrario que toda la casa las tiene subidas Algo raro tiene que pasar ahí Bueno, a ver que esto es lo último y lo más tocho Madre mía, pero cuántos libros ¡Cuántos libros! ¡Cuántos libros! ¡Qué lintera! ¡Qué locura estar aquí todos los libros! ¡Qué barbaridad! Porque hay un montón de Arta y Max Están muy, pero que muy guapos Y si no os habéis dado cuenta Aquí no hay muebles O sea, que dormiréis en el suelo ¡En el suelo! Bueno, oye, antes de dormir en la calle Yo lo prefiero Bueno, en realidad sí Yo me pido muchos libros para hacerme mi cama Yo dormiré en el suelo de mi habitación Pues yo me pido los sofás del balcón Pringados Pues yo dormiré en el baño Pues yo dormiré... No sé, en una esquina Ayúdenme aquí abrazado al niño Pues yo dormiré al lado de la piscina Que a mí me gusta mucho Bueno, y por aquí tenemos Una cocina, un baño Y una cosa que es mejor que no entréis, ¿eh? Vale, vale ¿Cuántas habitaciones donde no se puede entrar? A medida que vayamos haciendo más y más vlogs Vamos a ir descubriendo todas las habitaciones Sobre todo ahí no entréis ni aunque os paguen Bueno, pobres Quedadad con la casa Que ya tenga mi chofer esperándome Y Máximo Squad Bienvenidos a la Máximo House 3 Espero que os haya encantado este pedazo de vídeo Yo estoy harta Dadle un pedazo de like Mañana nos vemos en 8.40 Con muchísimos, pero con muchísimos misterios Sobre la Máximo House nueva Y como siempre digo ¡Viva el máximo!